hola hola familia como están tenemos que hablar un poquito fuerte porque no tenemos micrófono así que bueno donde estamos estamos en paterson new jersey una casa de dos familias como ven que recién acabamos de forrar entonces quisimos hacer este vídeo porque es una forma también de generar ingresos pero estos son ingresos pasivos que son ingresos pasivos que el dinero trabaje por ti mientras duermes tú pagas la cosa que tú pagas el mortgage y el resto de dinero que te queda es pasivo después de pagar la luz la taxis las cosas el agua de afuera la todo todo lo que te pagar porque te queda leftover se llama pasivo así que estamos como quien dice generando este dinero que es pasivo mientras dormimos pero también cuesta mucho trabajo por ejemplo como pueden ver en la parte de arriba así estaba esta casa entonces que tuvimos que hacer mil con borrarlo por qué razón aportamos en energía también se ve mejor también sube el valor de la propiedad y tener contento a los inquilinos número uno exacto como siempre decimos los clientes tienen la razón los clientes en ventas pero los inquilinos también como 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 nos pagan este mensualmente son responsables también tenemos que ser responsables así que le vamos a dar un tour y le vamos a explicar también aparte de esta casa como también hacemos dinero aquí mismo bueno familia que le vamos a hacer un tour de la casa ya los pájaros lo están bautizando y le dieron el bautismo ya milco ya están ensuciando las ventanas ya están haciendo un nido si ventanas nuevas por allá miren por allá bautizaron ya los pájaros la ventana y bueno otra forma de generar ingreso es precisamente que esta casa tiene un patio grande entonces milco les hizo la línea que ya se está borrando por cierto para que en milco se puede rentar cada sección del lote se renta a la persona que está interesado sí para que pongan su carro entonces esté aquí por lo menos cuánto carro entre 1 2 3 4 5 4 como 5 carros entonces ese otro ingreso aquí mismo en la casa así que familia nos vamos a despedir esperemos que este vídeo les haya motivado que no solamente se puede vivir de las ventas también del real estate que también a lo que nos dedicamos y bueno lo va a poner a milco porque ya nos vamos la familia está en el carro milco despídete ya algún mensaje si tienes cualquier pregunta siempre es importante tener múltiples ingresos familia multi ingresos es la forma de vivir más cómodo y también no está tan preocupado solamente en una cosa o un ingreso pero exactamente así que bueno ya nos vamos a seguir trabajando familia nos despedimos y